La era digital está creando personas con escaso o nulo arraigo territorial, o sea, si podríamos señalar, son verdaderos ciudadanos del mundo, que se mueven a través de espacios físicos de países y continentes, pero también a través del espacio virtual, de la información y las redes sociales. Las redes sociales vienen a marcar en estos tiempos un punto importante, porque es a través de la cual se expresan los enojos. Y si nos damos cuenta, en las últimas elecciones, y además estamos entrando a un periodo electoral en América Latina, las últimas elecciones, donde los milenios toman, o por lo menos ya forman parte, no se adhieren a partidos políticos y no son afectivos. Entonces, básicamente, en estos tiempos es muy difícil traducir cuál va a ser o cómo se van a decantar los próximos procesos electorales en la región. Un tercer punto que quiero señalar es que, en este escenario, los desafíos regionales y globales, tanto de América Latina como de Europa, comparten o compartimos problemas similares. Pero la relación entre ambas regiones es diversa, se divide en cumbres específicamente, con agendas muy amplias. Me gustó lo que señalaba Rebeca, de que esta es una ventana de oportunidad, porque es una ventana de oportunidad que nos permite verdaderamente vernos como socios. Eso ha sido muy difícil en todos estos años, y a pesar de las diferentes cumbres, nunca ha habido esta relación de pares entre iguales, y creo que esta ventana de oportunidad como región, por los desafíos globales, nos permite vernos como socios y marcar una ruta clara, una ruta clara que nos permita navegar en esta especie de incertidumbres y de época compleja. Ambas regiones, en este momento, si nos ponemos a mirar, nos encontramos mirando hacia nosotros mismos, y también esto es una ventana de oportunidad de poder pensar como regiones. Si nos ponemos a ver, Europa está concentrada en su política exterior y en sus vecinos del este y del sur, mientras que América Latina está en un compás de espera como región, esperando que se resuelva el tema de Venezuela específicamente. Pero no se hace mucho en ese sentido, no hace mucho estábamos pensando en si se desviaban o no las relaciones en América Latina hacia el Asia-Pacífico y estábamos olvidándonos de mirar un poco hacia el Atlántico. Ahora bien, en este mundo cada vez más interconectado, pienso, y porque esa es una deformación mía y es el tema que me ha acompañado en los últimos años, que la integración regional se convierte en más que un lujo, se convierte en estos tiempos en una necesidad. La integración regional no a mí me ha generado siempre una gran pasión, porque es un tema que no aburre. A veces algunos colegas me decían si a mí no me aburría ser monotemática con el tema de la integración, y yo les decía que la integración no permite ser monotemático porque a veces cambia de manera muy rápida. Y además sufre de un dilema en América Latina. Yo no sabría si así en Europa, pero en América Latina la integración sufre del dilema de Penélope. Muchas veces lo que tejemos de día lo destejemos de noche y estamos en un proceso de estejer muy rápido y estamos para mí en uno de los periodos de más baja en el tema de la integración latinoamericana. Si volvemos a lo que señalaba de que la integración se convierte en una necesidad, entonces tenemos que pensar que la integración es un proceso multidimensional, no es nunca sencillo y en sus amantes y retrocesos y en sus luces y sombras podemos encontrar en épocas de crisis una salida, una salida que nos permita tener un diálogo biregional productivo y que nos permita marcar derroteros hacia adelante. En este sentido, pienso, y para ir finalizando la reflexión, Pedro, es la tarea que tenemos como sociedad, que tenemos por delante como sociedad, es a todas luces ardua y compleja. No hay soluciones mágicas que nos lleven a ese futuro anhelado. Pero son espacios, Carlos, como esta y Pedro, como esta reunión, como esta conferencia que nos acoge hoy, espacios de reflexión que estamos inaugurando hoy, el que puede marcar derroteros para ir encontrando respuestas a los nuevos desafíos que nos permita tanto Europa como América Latina construir una verdadera alianza atlántica donde, como señalaba muy bien Rebeca, pueda converjan intereses, valores, soluciones para afrontar la crisis del multilateralismo y de la gobernanza global que nos marca en estos tiempos. Muchas gracias, Pedro. Gracias. 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 Gracias.